Buenas noches, 7 y 15 minutos de este día de hoy, que es jueves, ¿no Elías? Jueves, 11 de noviembre y el petróleo hoy pegó otro brinquito hacia arriba y está Rafael por... No, el día de hoy, 80 dólares el barril de la canasta venezolana. Bueno, el petróleo tiene que llegar a 100 dólares, ese es el precio justo calculado por Tirios y Troyano. Y hacia allá se remonta de nuevo, bueno, después de la caída aparatosa producto del sacudón mundial del capitalismo, que no sale de una crisis y de otra y de otra, por allá andan en el G20, en Corea del Sur, tratando de enderezar lo que no se puede ya enderezar. Bueno, buenas noches a Venezuela toda. Algunos temas, estamos aquí en Consejo de Ministros y quisimos comunicarnos con ustedes para comentar algunos temas de importancia política, económica, social, para todo el país. En primer lugar, yo invité al Mayor General Henry Rangel Silva. Está con nosotros acá. Y, bueno, he visto desde La Habana, donde estuve estos últimos tres días, como ustedes saben, en esta reunión de tanta importancia. No sólo conmemorando el décimo aniversario del Convenio Integral de Cooperación entre la hermana Cuba con su hermana Venezuela, sino además, bueno, haciendo un conjunto de reuniones políticas del más alto nivel con Fidel, con Raúl, el alto mando cubano, evaluando la situación internacional, la situación mundial y además lanzando el proyecto de cooperación Cuba-Venezuela para los próximos diez años, 2010-2020. Y aprobando un conjunto, aquí está un conjunto de proyectos. Le pedí al Ministro Ramírez, Vicepresidente, Consejo de Ministros, que me trajera la ficha. Veinte proyectos se aprobaron para arrancar en el plazo ya, en el plazo ya, digámoslo así, veinte nuevos proyectos de un conjunto mayor de cincuenta que hemos venido trabajando en el nuevo, vamos a llamarlo, el nuevo horizonte de las relaciones de integración entre Cuba y Venezuela. Por ejemplo, aquí hay unos proyectos textileros de la más grande importancia, textileros. Otros, fábrica de equipo inmobiliario clínico, para centros asistenciales, producción de sacos y su comercialización, producción de chatarra ferrosa, construcción, este es uno de los más importantes, construcción de un complejo industrial farmacéutico en Venezuela, con el infinito apoyo cubano y su gran experiencia y su gran capacidad. Polo científico, farmacéutico, luego, una empresa mixta para recuperación, reparación y mantenimiento de tanques de combustible, plataformas de suministro de combustible, y a buques e instalaciones Conexa. Empresa mixta para la administración de diques y astilleros. Otra empresa mixta para la formación y adiestramiento de venezolanos en especialidades navales de diques y astilleros. Una empresa para construir, reparar transformadores de potencia para la industria eléctrica. Otra empresa mixta para perforación, para mantenimiento y reparación de taladro, de perforación petrolera. Otra empresa para la producción de alcohol y otros derivados en los complejos agroindustriales, un conjunto de complejos agroindustriales, tanto en Cuba como en Venezuela, en caña de azúcar. Bueno, producción de biofertilizantes, bioestimulantes y bioplagicidas para la agricultura. Son empresas mixtas, allá y acá, complementarias. En algunos casos las llamamos morochas, gemelas, pues. Tres plantas de cal hidratada y construir cuatro en Venezuela. Hay tres en Cuba que ya existen. Se van a ampliar. Y con toda la experiencia y el apoyo cubano, vamos a instalar cuatro plantas de cal hidratada. Rafael, ¿para qué es que se usa esta cal hidratada? Industria petrolera, ¿verdad? Para el papel. No, es para los complejos agroindustriales, para la siembra, para acondicionar la... Para acondicionar el suelo para la siembra, presidente. Cal hidratada. Aquí dice, también se analizó la demanda actual del país en las diferentes industrias nacionales, como la petrolera, calcio, papel, en donde se rehabilitarán y modernizarán tres plantas en Cuba y la construcción de cuatro plantas en Venezuela. Ah, por eso me confundí aquí. Dice, ¿qué relación tiene entonces? Porque aquí dice, observaciones. Se analizó la demanda actual del país en las diferentes industrias nacionales, como la petrolera. De ahí yo deduzco que hay alguna relación. ¿No? Papel, etcétera. Sí. ¿No? Para la que de papel no te dicen... Ah, no estoy tan perdido, ¿entiendes? La que yo, ¿no? Ah, correcto. Porque estoy leyendo acá. Y además lo habíamos discutido ya. Tiene un conjunto de usos. La cal hidratada. Proyecto para repotenciar la fábrica es Sorbitol. Le comentaba yo a Vanessa por teléfono sobre el Sorbitol y vi que lo sacó el correo. El correo de Lorinoco cada día está mejor. ¿Qué me haría en mi correo? Yo lo tenía por ahí, se lo llevaron. Creo que está aquí. Ah, aquí lo tengo. Mira. Tremendo periódico. El correo de Lorinoco. No hay periódico como este en toda esta patria bolivariana. Correo. Si algo hay que hacer, creo yo, es editar una cantidad mucho mayor y que llegue a todas partes. Una red nacional, porque es un tremendo periódico, tremendo trabajo que están haciendo ahí Vanessa Davis y todo el equipo. Entonces yo llamé a Vanessa de por allá y ella sacó aquí algunas fotos de las reuniones que estuvimos con Fidel y lo del Sorbitol. El Sorbitol que se produce es un derivado de la caña y es una sustancia que se le agrega a la pasta dental, pasta de dientes, jabón y todo eso, tiene un alto consumo. Y aquí todo eso es importado, ¿no? Todo eso lo estamos importando, ¿eh? Y Cuba produce eso hace mucho tiempo, solo que vino el periodo especial, el bloqueo y todo eso y le ha hecho un grave, hizo un grave, un gravísimo daño al proceso de industrialización en Cuba. Pero allá están los activos y la gente capacitada y una producción que ahora con estas decisiones vamos a potenciarla allá y a traerla también para acá, a instalar aquí nuestras fábricas. Bueno, Elías, pásale Rafael, por favor. Ah, no, aquí están los recursos, los recursos de del Fonden. ¿Cuánto nos quedará en el Fonden? Llámeme, por favor, ¿dónde está el Capitán Morales? El Ministro, Amelia, póngame el teléfono, por favor, allí a al presidente del Fonden o al presidente de Jordán. Sí, pero el que tiene las cuentas allá directamente va usted. No queda mucho, pero a ver si me alcanza para esto. ¿Ves? 380 millones de dólares. Por ahí, por ahí anda más o menos la cifra de lo que queda en el Fonden ya de este año, pues estamos ya noviembre, diciembre y el impulso que hay que darle a todo lo que es la industrialización del país. Bueno, ahora vuelvo al tema del general Rangel, bueno, no del general Rangel Silva, es un tema nacional, pero que además se convirtió, lo convirtieron todo el manejo mediático, la tergiversación y esta obsesión. Hay que ver que la oposición venezolana está no solo obsesiva, obsesiva, disociada, el grupito ese, bueno, que anda todos los días manipulando y sus laboratorios de guerra psicológica.